Hola chicos, bienvenidos a mi canal Sara y sus Hobbies. Hoy os traigo un nuevo video de la casita de las muñecas, en la que Francine es la protagonista. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, vamos a empezar. Sí, ¿quién es? ¿No me recuerdas, Betty? Ah, sí, es usted. Es el hermano del señor Hassel, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Dónde está mi hija? Su hija se ha ido a ver un paseo con la señora Ana. Ahora vendrá. Ay, estaba deseando verla. Bueno, ¿puedo pasar? Sí, claro, claro, pasa. ¿Mi hermano tampoco está? Su hermano, no, ahora mismo no está. Bueno, pues esperaremos. ¡Hermano! No me esperabas, ¿eh? Pues no. ¡Qué contento estoy de volver a verte! Dame un beso, hermano. Bueno, para decir que mi hija no está, después que vengo rápido para encontrarla en casa. Pues no, ahora vendrán a ir a dar un paseo con mi mujer. Señores, el té ya está listo. Si quieren sentarse y hablar mientras que esperan a Ana y a los niños. Sí, la verdad que estoy deseando. Sí, vale. Aquí tenéis, señores. Qué bien, Betty. Tiene muy buena pinta ese té. Bueno, hermano, pues, como te iba diciendo, estoy intentando cerrar un negocio para venirme a vivir cerca tuya, ¿sabes? También he puesto en venta la casa de Paris. ¡Anda! Me parece genial, hermano. Sí, esa es la sorpresa que vengo a darle a Francine. No sé si se lo tomará bien porque adora su casa. Bueno, esperemos que se lo tome bien. ¿Y qué tal, hermano? ¿Qué tal estos días aquí? Pues, bueno, ha estado a veces un poquito revoltosa y no paraba de decir que quería irse contigo. Ya, pobrecita. La verdad es que la he descuidado mucho en estos últimos tiempos. Pero los negocios me requieren bastante tiempo y es de lo que vivimos. Lo entiendo, hermano. En fin, tendría que pedirle el favor de que se quede unos días más hasta que termine de rematar todo, ¿vale? A ver si se lo toma bien porque estaba muy ilusionada con que se fuera contigo. Lo sé, hermano, lo sé. Esta tarde viene, papá. Esta tarde viene, papá. Sí, lo has estado diciendo durante todo el camino. Ya me lo has dicho un montón de veces. Hola, señora. Tenemos una sorpresa. ¿Ah, sí, Betty? ¿Y cuál es? ¿Qué tal, cuñada? ¡Hombre! ¿Qué tal estás? Bueno, aquí esperando que viniesen y Francine, ¿dónde anda? Sí, viene detrás. Ahora viene. ¡Papá, papá! Pero, hija, por Dios, que me vas a oficiar. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! ¡Para, para, Francine! ¡F Francine! Papá, parecí has venido antes de lo que me dijiste. Sí, que haría darte una sorpresa. Anda, dame otro abrazo, pero sin tirarme, por favor. ¡Qué bien, qué bien, hijita! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Qué tal estás aquí con tus primos y con tus tíos? Pues, eh, algunos momentos bien y otros mal. Bueno, hija, ya me has contado tu tío que no has sido bueno del todo, ¿eh? Sí, es que te echaba mucho de menos y echaba mucho de menos a mamá. Ya, pero los tíos no tienen culpa de eso. Y te están haciendo un favor dejándote quedar aquí. Lo siento, no lo puedo volver a hacer. ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Bueno, Francine, de eso quería hablarte, hija. He venido para cerrar el negocio y, bueno, estoy buscando una casa por aquí cerca. ¿Qué te parece? Bueno, no, pero a mí me gustaba mi otra casa. No sé, cariño, es, te gusta mucho París, pero, eh, ya sabes que desde que no está mamá, allí estamos muy solos. Por eso estoy tratando tanto de encerrar el negocio, porque quiero venir por aquí cerca y estar cerca de mi hermano y de tus primos. Pero, pero yo, cariño, a mí me gustaba mucho París y no quiero dejarlo. Y demos muchas veces, te lo prometo, pero nuestra vida debe de estar cerca de nuestra familia. Yo necesito también que estén mis familias por si, eh, bueno, es que muchas veces sabes que no puedo estar contigo, cariño. Ay, bueno, está bien. ¿Podrás aguantar unos días más aquí hasta que termines de cerrar los negocios y encontrar una casa? ¿Aguantar unos días más aquí? Francine, por favor. Bueno, está bien, pero permíteme que no tardarás. Claro que no, cariño. Además, estos días puedes venir conmigo a ver si encontramos una casa que sea de tu agrado. Sí, por favor, sí. Bueno, ¿y dónde está la pequeña Lizzie? ¿Dónde está? No la he visto. ¡Lizzie! ¡Hola, tío! ¡Ay, perdóname, hija! ¿Qué tal? Dame un beso. Bueno, ahora te haré unos regalos que he traído para todos, ¿vale? ¡Gracias, tío! ¡Gracias! Bueno, ya podéis ir a jugar. Voy a seguir hablando con tu padre. Vale. Y bueno, hermano, ¿dónde te estás alojando? Tengo reservada una habitación en el Hotel Palace. Está por aquí cerca. Voy, como le he dicho a Francine, a terminar unos negocios. Estaré unos días por aquí a ver si consigo encontrar casa. Y bueno, pues eso, hermano. Es otra sorpresa que tenía que daros de venirme por aquí cerquita. Así es que nos veremos más a menudo. Me alegro un montón, hermano. Anda, dame un abrazo. Tenía muchas ganas de verte. Bueno, dile a Francine que vendré mañana, ¿vale? Voy a ver si termino con todo mi equipaje y me alojo en el hotel. Vale, vale. Yo se lo digo. Hasta luego. Hasta luego. Despídeme de tu esposa. Vale, vale. Adiós. Adiós. Yo no quiero vender mi casa. ¿Qué te pasa, Francine? Pues que mi papá me ha dicho que va a vender mi casa. A mí me da mucha pena porque mi mamá la hizo y la decoró y tengo muchos buenos recuerdos de ella y es una casa preciosa. Bueno, pero ten en cuenta que todas esas cosas te las vas a traer aquí, vas a estar más cerca de nosotros, vas a ver más a tu padre. Hay muchas cosas buenas. Bueno, sí. Tienes razón. ¿Y tu hermano, cariño? Bueno, se ha tenido que marchar porque además me ha dado una gran sorpresa. ¿Y eso? ¿Qué te ha dicho? Pues va a mudarse aquí, cerquita de nosotros. Está buscando una casa. Y me parece muy buena idea porque así Francine podrá estar más cerca de nosotros y podrá visitarnos mucho. Pues sí, a mí me parece súper gran idea. ¿Y a Francine no le ha dado pena? Pues sí, la verdad es que no se lo ha tomado muy bien, pero se tendrá que acostumbrar. Sí, la verdad es que sí que es muy buena idea. Hombre, Davis, ¿qué tal? Un momento, que voy a ver a Lizzie. ¿Está arriba de su habitación, no? Sí, sí, pero ¿qué prisos tienes, por Dios? Lizzie, Lizzie, Lizzie. ¿Qué quieres, babies? ¿Qué haces aquí? Pues he traído una cosa. Me los he encontrado en un callejón y no me he podido resistir porque es que son muy pequeñitos. Y como me los llevo a mi casa, mi madre me mata. ¿Y qué es? ¿Qué es? Mira, ya lo verá. ¡Sí son cachorritos! ¡Ay, sí son muy pequeñitos! Aquellos monos. Sí, pero no sé si mi madre me va a dejar tenerlos. Pues te tienes que dejar, que la mía 100% no me deja.